Y a vos, ¿ya te agarraron microfoneando a tu mujer? Buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticia diario que no sale todos los días porque va saliendo en base a cómo están las noxas que habitan en mi cuerpo porque la verdad estoy con la salud frágil, frágil, pero bueno, no importa La información demanda, hay mucho acumulado porque recordemos que el viernes pasado yo hice un pequeño resumen de la separación de Guandanara y yo lo subí y en minutos posteriormente Zaira Nara confirmó que se separó Siempre, yo creo que en efecto, había una vez un amigo me dijo a vos no te van a contratar porque vos marcas tendencia a vos, las marcas te miran, no te contratan y decir que me parece que un poco sí porque no puede ser que yo cada vez que suba un video a los dos minutos hay una primicia que explota el mundo entonces hay algo que evidentemente me lo están haciendo a mí yo acá dije que cuando vivían a Canosa que la han censurado que iban a presentar el programa con el sillón vacío sin nadie sentado y lo han hecho entonces también decirle a las marcas que yo les agradezco que me miren a los empresarios pero que me contraten también bueno, se separó Zaira Guandanara en efecto ha formalizado su separación de su marido Jacobson él, recordemos, había sido el chofer del remis del amor cuando el tarambana de Mauricardi había ido a encontrarse en el hotel con la China Suárez que al parecer él tenía unas poquitas líneas de fiebre y por eso no pudo consumar el coito que yo la verdad lo primer hombre del mundo que porque tiene fiebre no la pone yo no puedo entender lo marmota de este hombre pero bueno, porque ya lo que digo es si vos le estás engañando a tu mujer estás involucrando a tu cuñado en el medio que está bajo gastándose termos de mate hasta que vos la pongas ponela ya estás ahí que estás charlando de casi ángeles que te están contando el proceso de composición de las canciones de Chris Morena ¿qué estás haciendo? pero bueno, parece que cerró la remisería del amor y se tuvo que poner un Uber porque lo dejaron en la calle y en la calle no quedó porque es asquerosamente rico Jacobson tiene campo en este país si tenés tierra tierra y compus es lo que hay Zaira nunca le perdonó que él fuera el chofer del amor que yo ahí estoy con Zaira no porque la acción en sí misma me parezca que revista tanta gravedad digo, trasladar a un boludo no es punible no es un delito pero yo señora esposa, mujer Zaira Nara la verdad prefiero que me caguen a estar casada con un bolas triste que lo traslada al otro talambar a ver si la puede poner como si lo estuviese llevando al pelotero y encima lo espera en la puerta dentro del auto no sé cuánto habrá estado esta gente ahí adentro de la habitación pero estimo que sí el coito estimo que habrán intentado digamos concretarlo que después a él lo afectó la fiebre pero eso lleva un tiempo por lo que yo tengo entendido salvo que haya sido muy a lo bruto pero entiendo que lleva un tiempo y estar esperando en el auto no sé a base de CD de Luciano Pereira no sé haciendo qué tomando mate realmente por tarado o Jacobson pero bueno sacando esa cuestión ella nunca se lo perdonó entonces hace muy poco tiempo ellos se han dado un impas y han estado impaseando y al parecer Zaira habría entablado una relación muy cordial y muy fraterna con un señor polista presidado Pieres que la verdad el nombre no me lo acuerdo y el señor tampoco lo necesita porque con toda la plata que tiene y todos los caballos que tiene puede conseguir lo que quiera montando uno al grito de soy Pieres y muy probablemente lo haga entonces la verdad que bueno un señor Pieres a por él la cosa es que bueno esto a Jacobson le cayó muy mal porque la verdad es que le compite primero que son dos gauchos digamos y en los gauchos si hay un problema a los facasos por lo que tengo entendido a muerte entonces ahí ya se pone más complicada la contienda y después porque tienen la misma área de expertise digamos por lo que tengo entendido porque yo le investigué la vida señor Pieres juega juega los caballos eso bueno sacamos pero el señor Jacobson es ingeniero agrónomo yo no sé lo que es un ingeniero agrónomo la verdad le voy a mandar un beso muy grande a la comunidad de ingenieros agrónomos que por lo que puedo entender y tengo entendido les va muy bien son una actividad y una rama muy provechosa y les mando un beso muy grande pero parece que Jacobson se encarga de los caballos que cuando la gente dice soy especialista en caballo lo que quiere decir es que los hace culear a los caballos para después venderlos para el polo y si nosotros nos ponemos a pensar de qué trabaja Jacobson de mirar culear caballos que digamos repite patrón de hotel se comprende por eso yo siempre digo que es muy importante en la primera cita siempre preguntar de qué trabaja el otro y que el otro lo puede explicar pero Zaira que es Nara recayó entonces retomó la relación familiar pero parece que Jacobson volvió a la pareja muy perseguido que él vino con exigencias que no quiero que hables más con el Pieres que mis caballos son mejores que mira cómo te hago el malambo y al punto tal de que al parecer que la microfonió le puso micrófonos abajo de la mesa pegado que yo también lo que pienso es cuán rico al pedo tenés que ser para yo supongo que él conviviría y después por las noches se iría a un altillo a escuchar las grabaciones de todo el día incluido los nenes haciendo la tarea incluido Kenny Palacio haciéndole los reflejos la otra que viene a tomar el colágeno Zaira Nara que hace la yoga todo eso para ver si tu mujer que además también Jacobson si se habla se puede hablar por texto que no te va a salir pero no parece que evidentemente Jacobson bueno iba al altillo a desgrabar de todas las conversaciones a ver si podía escuchar a Zaira Nara hablando con el polista apellidado Pieres no sé en alguna charla hot o algo por eso te digo Jacobson yo no puedo entender evidentemente porque hay algo que no los cables se te pelan o algo por el estilo porque si vos supieras las cosas que se pueden hacer solamente con un emoji de un durazno y una berenjena te sorprenderías y eso no te va a salir en audio o quizás hablaban en otra parte de la casa o quizás microfoneaste toda la casa si también no pudieras decir eso porque por ahí también ya es hora de dejar los caballos y empezar con la colocación de alarma porque la verdad que evidentemente te fue bien o no sé porque te han descubierto qué personaje intrigante Jacobson pero bueno ya está está fuera listo nunca sabemos con las Nara pero por el momento está fuera está descansando bueno la cosa es que esto genera que Zaira después al otro día aparezca en el vivo que realiza Wanda Nara que Wanda Nara ella te mete los vivos tres de la tarde porque cuando puede ella que la gente esté en la oficina no le importa lo que pasa que tampoco le importa la gente que entra porque ella los vivos los hace para tirarle patadas a Mauro para que la lea la prensa y para charlar con Zaira porque la verdad que estuve la hora del vivo pidiéndote por favor un saludo para la Romi que acá la Romi hace un año que estoy no me mandaste ni un pintalabios y la verdad que eran graciosos los mensajes un jajaja uy que linda esta chica que reca chica nada Wanda tenés un problema personal lo charlamos y la verdad apelando a la humildad que me caracteriza lo mejor del vivo de Wanda fui yo digamos bueno los comentarios lo que hice porque la verdad no dijo nada una sarta de obviedades que ya sabíamos que iba a decir después los portales hicieron como 7 notas con ese vivo pero la verdad no dijo nada así que lo vamos a omitir también lo que pasó en el vivo eso sí y acá me quiero detener primero la ex de elegante que me arruinaste la familia que yo no sé cómo explicar esto que Wanda está presentando la línea del sporting de esto que está haciendo de las calzas esa que hace ahora que ella está usando elegante por la línea pero lo que pasa es que el otro lo tapó porque el otro no se deja de arrastrar digamos pero no hay que creer lo de elegante porque lo de elegante es mentira y a la chica Tamara Tamara está rozando Luis Cardi ganaste vos con esta separación hija le vas a sacar un buen dinero a este chico porque es el padre de tu hija y tu hija tiene que tener la misma vida que tiene elegante así que vas a la chica va a tener un buen pasar vos sos una chica joven salí de ahí hermana por favor no te aferres a eso terminaste con estás pegado en los dientes por seguirlo a este hace tu vida bueno la cosa es que en el vivo aparece quien pollerita zarandeando a lo loco porque ayer se conoció que no sé si ustedes recuerdan si no se los recuerdo que inicialmente cuando Mauri Cardi este fin de semana la jugó de polizón él había subido una historia como que se estaba yendo a Madrid y en Madrid estaba la China y parece que a la China esto le cayó a mí no me vengan a romper las tetas que yo acá estoy con Luther King estoy de lo más bien que yo acá no hice nada no tengo ningún no vengan a jugar a la jugarreta entonces que bueno esto salió a la luz parece que la China yo no sé quién se lo dijo pero bueno Pampito lo sabía y si Pampito lo sabía debe ser verdad que bueno a la China le cayó muy mal y hoy este tarambana sube una foto vieja de él con Wanda dándose un beso una cosa que la verdad no es linda de ver y la canción una canción de la banda Rake se me volvió a engrasar el celular que que se llama Perfecta ¿cómo se llama el tema que va a sacar la China Suárez ahora? bueno Perfecta se llama Perfecta y además sumado a eso parece que la China Suárez va a sacar una canción que se llama Perfecta y que tiene como gama cromática rosa por eso ella el otro día subió una foto que dijo Roger King dice que el color de la semana es el rosa yo a la China Suárez nunca la entiendo cuando habla la verdad lo voy descifrando por Juariú que ella descifra todo pero yo como que se habla en un idioma que yo la verdad no no el idioma de las lindas que yo lo desconozco pero bueno y en la foto que sube Mauricardi besándose con Guantanara Guantanara está en su tien rosa le pone Perfecta la canción y la pone ella de rosa es una cosa que realmente pero además cerró los comentarios de la foto y solamente puede comentar la foto de Mauricardi la gente que Mauricardi quiere que comente la foto de Mauricardi y quien comentó la foto de Mauricardi había dos comentarios al momento que yo arranque a hacer el video dos comentarios que el usuario era soy fan de Mauricardi entonces ya entonces yo lo que quiero que se entienda es que esto no es un ataque a la virilidad acá no está en juego la virilidad de Mauricardi porque de última demostrar amor no es ir en contra de la virilidad ¿y qué es la virilidad? un constructo social pero sacando esa cuestión acá está en juego ser un tarambana digamos alguien que te corte el 3G digamos ni yo a los 15 años cuando estaba muerta de amor de mi primer novio totalmente desangrada ni siquiera me arrastraba tanto el fotólogo y mirá que me arrastraba digamos entonces no yo no sé hasta qué nivel hasta dónde vamos a llegar si te hiciste algún amigo nuevo tenés que jugar con otros 10 turcos que estimo te deben haber empezado a seguir ya quedaste como el papanatas del vestuario entonces también yo estoy atónita con lo que está pasando realmente estoy atónita no digamos yo sabía que el ser humano podía habitar lugares oscuros pero verlo de esa manera instagrameado y musicalizado con Rake la verdad que me supera bueno no tengo nada más para decir por hoy y ya estoy bien bueno no tengo nada más para decir ya saben que están cafecitos si quieren aportar yo soy siempre estoy siempre bienvenida a recibirlos no tengo ningún problema y bueno y la gente que me pregunta cuánto tiempo vas a hablar del WandaGate el tiempo que sea necesario para olvidar el tiempo que sea necesario será Wanda será otra cosa la verdad es que para malas noticias está todo el resto de las redes sociales y también esta plataforma entonces la verdad mientras me sirva para lobotomizarme el tiempo que dure nada más voy a decir bueno les mando un beso muy grande que tengan una hermosa noche y duerman muy bien nos vemos mañana que voy a ver a Fisto Paz estoy re contenta bueno nos vemos mañana y adiós que voy a ver a Fisto Paz